Ahora vamos a buscar este, que es el recipiente, el contenedor donde se le va a poner el líquido al limpia brisas, aquí tiene el dibujito de los limpia brisas, entonces este muy sencillo lo vas a abrir y aquí vamos a ver si tiene agua o el líquido que le pongas, si no, lo vas a llenar, a este no hay problema llenarlo hasta el tope y listo, eso es todo, a este le puedes poner agua o también venden unos líquidos especiales para los limpia brisas entonces ve ese es el que le vas a poner y listo, ya lo revisamos Gracias por ver el video